En otro inexplicable, perdón, y violento hecho de inseguridad, falleció la pasajera de un colectivo. Pudo haber sido peor, lo estamos contando, que murió, estamos contando que murió una pasajera. Pero también debo decirles que pudo haber sido mucho peor todavía. Línea 338, transporte de automotores La Plata. Es un colectivo que tiene un recorrido que va de San Isidro a La Plata, yendo por todo el conurbano, un recorrido hace muchos años y muy extenso. Transitaba por Transradio, localidad de Esteban Echeverría, a la altura de Conde y Ruta 4, dos y media de la tarde, dos delincuentes armados con pistolas 9 milímetros, aparentemente, se suben al micro e intentan asaltar a todos los pasajeros. Había varios pasajeros en el colectivo. Entre los pasajeros, una pareja de oficiales de la policía de la ciudad, que dan la voz de alto cuando se inicia el robo, y los delincuentes abren fuego y se produce un tiroteo dentro del micro, dentro del micro, dos y media de la tarde en ese lugar. Dos pasajeros resultaron heridos, una señora que se llamaba Sandra Rivas, de 46 años, y un señor de 61 años, que fueron llevados para ahora al hospital Balestrin y Sandra, murió producto de las lesiones, dos delincuentes también resultaron heridos, pero repito, fue una tragedia que pudo haber sido mucho, mucho peor. Tenemos testimonios. A ver. Veníamos en el colectivo y en la calle Olimpo y Camino Cintura subieron dos personas y nos quisieron robar, habiendo policía de civil, entonces le ordenaron que arroje el arma, se identificaron y empezaron a tirar tiro. En ese momento se desató un tiroteo. Sí. ¿Ustedes dónde estaban? Yo estaba en el primer asiento. Y a mí me pegaba en el brazo y una señora en la cabeza, me parece. ¿Cómo fue lo de la señora? ¿La remató el delincuente o quedó en el medio del tiroteo? En el medio del tiroteo. ¿La bala de que le pega a usted, usted presume de quién es? No, no, es de ladrones porque tengo la entrada acá y la salida acá atrás. Es de ellos. Sí, es de ellos. ¿Y por qué te pegaron a ustedes? Sí, ellos tiraron para cualquier lado. ¿Empezaron a tirar a cualquier lado? Tiraron a cualquier lado. ¿Qué tiraban, Antonio, para cualquier lado? Los delincuentes. Los delincuentes, porque iban para atrás y después agarraron el escalón del colectivo y se fueron para atrás. ¿Cuántos eran, dos? Dos, yo vi dos que subieron. ¿Usted escuchó cuando los policías le dieron la voz de alto? Sí, sí, sí. Si lo fue, lo primero que escuché, porque ellos entraban y decían, esto es un asalto con el reboteo en la mano. Después escuché, arrojen el arma, policía, arrojen el arma, policía. Había dos chicos, policía. El video que se grabó inmediatamente después del tiroteo. Sí, vos sabés que esta chica que está grabando el video con su celular y que llora, estaba al lado de esta señora y dijo, en el momento que la estaban asaltando, nos van a matar, nos van a matar, y la señora que falleció, que recibió un tiro en la cabeza, la abrazó y le dijo, quedate tranquila que a vos no te va a pasar nada, y al instante recibe el disparo en la cabeza. Fue un momento terrible. Fíjense los pasajeros como bajan del colectivo, dos y media de la tarde, repito, en un lugar muy, muy transitado, como esa zona de lo que es la Ruta 4. Los delincuentes fueron detenidos, identificados, ambos baleados, uno está grave, y el otro fuera de peligro, Gabriel Ledesma, 22 años, Mauricio Parodi, 20 años, repito, ambos con antecedentes. Por lo que contaban algunos testigos, esta modalidad delictiva ha crecido y mucho en los últimos años, algo que, le cuento que en la historia penal, esto está dentro del ámbito delictivo, asaltar un colectivo, históricamente estaba casi a la altura de un violador, de lo peor, de Lampa, es el que roba un colectivo, porque el propio delincuente, el propio preso, dice, y tenían los viejos delincuentes, el concepto de, en el colectivo, va el trabajador, va la madre, va la hermana, y va la hija del chorro preso. Entonces, estaba mal visto. No se toca. Por eso no hay muchos antecedentes, estoy hablando de hace 10, 20 años, de asaltos a colectivos. Es algo más reciente, y que en los últimos dos años ha crecido y mucho. Especialmente en estas líneas de colectivo que hacen trayectos largos, que pasan por distintos lugares del Gran Buenos Aires, la modalidad es bastante sencilla, sencilla y violenta. El delincuente está en la parada, sube como pasajero, cuando arranca el colectivo, sacan un arma, por lo general no le roban al colectivero o la recaudación. Hoy con la tarjeta sube, no hay plata. Lo que hacen es robar a todos los pasajeros. Ante la mínima resistencia empiezan a los tiros. Sí, ahí es una cosa, uno se puede pensar, los policías podían no haberse identificado, pero es un riesgo, porque si identifican que son policías, los fusilan ahí arriba del micro. Sí, pero también si los identifican cuando están robando, lo encuentran en el arma, es peor. Por eso el policía tiene que identificarse. El policía tiene obligación ante una situación así. Tiene que analizar la situación. Pero si hay una pareja de policías, por más que estén de civil, están armados. Siempre está armado el policía. Y si está volviendo del lugar de trabajo. Además, el policía nunca pierde la condición policial. Aunque ustedes, si está de servicio o está de particular. Y vos lo sabés, se huelen. Ellos se dan cuenta. Sí, pero además, si está robando, en estos lugares, el policía tiene que dar la voz de alto, sí o sí. ¿Por qué? Porque los delincuentes van revisando pasajero por pasajero. Claro, o sea, lo iban a palpar o lo iban a revisar. Le iban a sacar la billetera con la credencial y el arma de fuego. Entonces, antes tiene que dar la voz de alto. Lo que pasa es que el policía no cuenta con que el delincuente abre fuego para todos lados. En este caso está muy claro. Los policías actuaron muy bien. Las balas que hirieron y mataron a esta señora son balas efectuadas por los delincuentes. Disparos efectuados por los delincuentes. Esto está muy claro en la investigación. En las próximas horas, al menos uno de los delincuentes va a ser indagado por el fiscal Semisa de la UFI 4, descentralizada de Esteban Echeverría. El otro delincuente está internado en grave estado, pero lamentablemente una tragedia más en un colectivo con delincuentes extremadamente violentos. Y es como decías vos, podía haber sido una tragedia mucho mayor. Podía haber sido mucho peor. Fíjense la cantidad de pasajeros que bajan del colectivo en medio del tiroteo.